Pues esta noche vamos, como cada año, a conocer un poco más a la persona que el próximo sábado va a recrear la llegada de la Reina Juana a Tordesillas. En esta ocasión tenemos que saludar a Laura Martínez. Laura, reina, buenas noches. Hola, buenas noches. Está acompañada por José Luis Saiz, que es el presidente del CID, del Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Y por último saludamos a Monse Rubio, que es la coordinadora de actividades, la que coordina todo lo que va a ser el evento del próximo sábado. Monse, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como cada año, Monse, aquí estamos para presentar a la persona que va a recrear este año, una vez más, a la Reina Juana. Pues sí, otro año que nos habéis invitado. Nosotros hemos venido tan gustosos a presentar a la Reina de este año, a Laura. Y con este año ya son 19 años que el Centro de Iniciativas recrea este acontecimiento. Yo no sé, ahora mismo, por ejemplo, Laura, si cuando faltan horas estás emocionada, estás contenta. Muchísimo. Desde el día de la lección estaba muy contenta. Y ahora que se aproxima el día y que ya estamos con preparativos, tengo muchísima ilusión. Incluso algo de nervios. Sí. Pero todo es bueno, todo es bueno. Yo no sé, José Luis, si para el CID ahora mismo de Tordesillas es el acto más importante de todo el año. Pues sí, la verdad es que, dado el tiempo que llevamos, a pesar de que, bueno, conocéis ya, conoces las actividades que realiza el CID de Tordesillas, este es el que más atracción tiene a cabo del año. Encima se hace en invierno, con frío, como estamos viendo en estos días, y es la que más atracción tiene para la gente de fuera. La lección, ¿qué día fue la lección? ¿Cuándo se eligió a la reina? Siempre lo hacemos un mes antes. Un mes antes. Este año ha sido el 4 de febrero, justo un mes antes de la recreación histórica. Y este año, ¿cómo fue el día? Bien, aprovechamos no solamente para ese acto, no solamente para elegir, por decirlo de alguna manera, porque al final, entre todas las candidatas que se presentan, hacemos un sorteo, porque en los últimos años todas cumplen los requisitos, todas, se hacen un sorteo, pero aprovechamos al mismo tiempo para que sea un espectáculo, de manera que no solamente proyectamos y enseñamos cosas que ocurrieron el año anterior, con imágenes, vídeos, sino que hay un momento en que este año se ha hecho de una manera especial, ¿no? En un momento determinado aparecen tres reinas juanas, tres reinas juanas, haciendo las tres cosas que esta mujer podía hacer, tenemos que decirlo así, podía hacer en el palacio. Escuchaba música, tocaba música, con un clavicordio que tenía, leía y escribía. Y eso ha sido un acto especial. Todos los años tenemos algo distinto para darle al acontecimiento algo simbólico. Laura, cuéntanos, ¿cómo fue el momento que... Reina, Juana 2023, Laura Martínez, ¿cómo fue ese momento? Pues, bueno, ahora que se tardó un poco porque la niña tardó, vamos, unos segunditos en leerlo porque quería leer la firma y claro, la firma no se entendía, pero ahí me hizo muchísima ilusión. Lo primero, miré a mi madre, que es la que me acompañó y estaba muy emocionada. Y nada, subí al escenario y la verdad que en ese momento me puse bastante nerviosa, pero luego los momentos sucesivos muy bonitos, porque la gente es verdad que es muy cariñosa, enseguida me dijeron que me iban a ayudar en todo, que me iban a enseñar a todo y estoy muy, muy, muy contenta. Laura Martínez, Reina, Juana 2023. Antes comentaba, José Luis, que reúnes todos los requisitos, que es el más importante, es la edad, ¿no? Claro, porque al final Juana llegó a Tordesillas en marzo, no se sabe el día exacto, se cree que a principios de mes, pero bueno, en marzo, con 29 años. Entonces un requisito importante es que el evento lo hacemos en marzo y que hay que tener 29 años el día del evento para que sea lo más real posible. ¿Qué te han comentado tus amigos, la familia que te ha dicho cuando has sido elegida, Reina? Pues muchísima alegría, la verdad, no pensé que iba a dar tanta emoción, pero mucha alegría por parte de todos. Bonse, un requisito indispensable no es, no sé si es que sepa montar a caballo o no, pero por lo menos que no tenga miedo al caballo, ¿no? Sí, es un requisito que nosotros ponemos dentro de las bases de la convocatoria, porque tiene que estar casi tres horas montada al caballo, entonces por lo menos que no ha de miedo a montar al caballo. Es verdad que ella ya está ensayando, ya ha montado al caballo que la va a llevar, ya ha ido tres veces o cuatro a ensayar y ya se ha familiarizado con el caballo. Eso es uno de los requisitos. Pues también ellas tienen que hacer un trabajo que es evaluado por un jurado y pasan una entrevista. Y las chicas que cumplan todos esos requisitos, pues es cuando vamos al sorteo público entre los medios de comunicación el 4 de febrero, un mes antes. Y también una cosa muy importante, que tienen que tener tiempo para atender a los medios de comunicación, que es lo que estamos haciendo aquí esta noche. Laura, el tema del caballo, ¿cómo lo llevas? ¿Ha sido lo más complicado o no? ¿Es montar a caballo y estar delante montado en un caballo? La verdad que me ha gustado muchísimo la experiencia. Los primeros diez minutos me dio algo de miedo, o no sé si me vi capaz, pero muy bien. También es verdad que los chicos que estaban allí, que me ayudaron, lo hacen fácil. Esto lo ponen fácil y muy bien. Me ha gustado la experiencia de montar a caballo. Oye, por otros años, por otras ediciones, ¿cuál crees que es el momento más importante de lo que es la recreación? Porque, José Luis, un matiz. ¿A qué hora comenzáis? A las siete y media. Siete y media, este sábado, día 4 de marzo. De la recreación, desde las siete y media hasta que finalice, ¿cuál crees que es el momento más importante para ti? Vale, a ver, como bonito, la verdad que todo es muy bonito. Como emocionante, creo que la última parte. Que a lo mejor la parte más importante de la unión de Juana con Tordesillas y su encierro, que estuvo encerrada en Palacio. Entonces, me parece la verdad que la parte, yo creo que más emocionante. Y hablando con más gente que lo ha visto, sí que es verdad que si, yo creo que si hiciéramos una votación, es lo que sale más a favor de que es lo más emocionante. Lo más vistoso, ¿qué puede ser? La Plaza Mayor, cuando llegas a la Plaza Mayor, cuando estás justamente en la calle principal, ¿cómo se llama la calle principal? La calle Santa María. La calle Santa María, que se da la vuelta al caballo. Eso, perdona, Javier, eso es la avenida Valladolid. La avenida Valladolid, bueno, ahí llega un momento que das la vuelta al caballo, te quieres otra vez marchar, eso es una novedad de hace cuatro o cinco años, lo recordar, ese momento también me imagino que los ojos están puestos en ese instante. Sí, de hecho, te voy a decir que la segunda escena más popular o que más le gusta a la gente es esa. El momento en el que bajas del caballo, vas a ver el féretro y vuelves. Realmente es cuando más actúa la Reina Juana en ese momento, de la recreación que se hace. Y luego la llegada a la Plaza Mayor, ¿no? Llegada a la Plaza Mayor, que está todo el mundo formado ahí y todo. Sí, la verdad que nos agrupamos todos en la Plaza Mayor. Sí, es el momento en el que todos los participantes están realmente juntos, el único momento de la recreación en el que están todos juntos, los más de 300 participantes. Más de 300 este año. Sí, sí, entre los que actúan en primera fila, vamos a decir, como todos los colaboradores que están por detrás, técnicos de sonido, protección civil, seguridad, todos hacemos más de 300 personas. Esta edición, José Luis, ¿qué edición es? ¿Cuántos años lleváis? 19 años. 19 años. El año que viene seguramente será declarado fiesta de interés regional. Y ya con 20 años, me imagino que habéis pasado por muchos procesos, ¿no? ¿Recuerdas aquellos primeros años, el primer año cuando surgió la idea? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo preparamos? ¿Y por qué no dibujamos? Bueno, mostramos al mundo nuestra excelencia. Sí, bueno, sí, ya que dices eso, quiero recordar unos años antes, unos años antes, 29. Con esto llevamos 19, pero 29 años, digo, sí, 29 años antes ya surgió quizá lo más importante. Cuando se estaba celebrando el quinto centenario del Tratado de Torresillas, tres amigos, cuatro amigos, tres o cuatro amigos, tomando un café, la verdad que nos dimos cuenta de que era una pena que hubiera que esperar 500 años para celebrar otra vez un acontecimiento tan importante, ¿no? Entonces pensamos que por qué no, por qué no hacerlo todos los años. Y empezamos con el tratado, pero vimos que podía funcionar, que podíamos hacerlo, y a los dos años empezamos con el acontecimiento este. Dos años después de celebrar el Tratado de Torresillas, que lo hacemos, como sabes, todos los años en junio, el primer sábado de junio. Vimos que éramos capaces y nos pusimos en ello, pero en principio fue por eso, porque las cosas, es verdad que tienen la costumbre de celebrarse cada 100 años o cada 500 años, y es que eso lo puedes ver tú, pero no lo vuelves a ver más veces. Entonces nos pareció que merecía la pena acontecimiento como este, que encima, como hemos dicho antes, es el acontecimiento que más trascendencia tiene, no solamente en Torresillas, sino fuera, ¿no?, la llegada de la Reina Juana. Y al final, pues lo hemos conseguido, que todos los años recordemos un acontecimiento trascendental en la historia no solamente de Torresillas, de Valladolid, de Castilla y León y de España, ¿no? Y por qué no del mundo, porque esta mujer fue reina de uno de los reinos más importantes de Europa entonces, y además, y además, se acababa de descubrir a América, que también le tocó el asunto a ella. O sea, es un personaje universal. Y yo me imagino que en estos 19 años, pues habrá personas que nunca hayan visto entero el desfile, porque han participado, ¿no? Esas personas tienen que ver a través de televisión, de imágenes, porque si vas participando, no puedes, lo bonito que es, por ejemplo, un año decir, mira, este año no va a participar, ya estar viendo tranquilamente en la calle, o en la plaza, o a la puerta de donde se encierra la reina, pero hay gente que lleva 19 años participando, ¿no lo ve? Pues sí, aquí tienes dos, no lo vemos ni José Luis ni yo, hay una parte de la recreación que no la hemos visto nunca, porque como tenemos que ir por fuera un poco organizando los actos que hay simultáneos, no podemos ver lo que es la entrada de la reina al recinto amurallado, que simulamos, entonces, si hay una ciudad amurallada, con cuatro puertas de entrada, cuando llega ella, la puerta que estaba de guardia esa noche está cerrada, y justo en ese momento de que su guardia personal ordena que abran las puertas para que entre la reina a Tordesillas, ese momento no lo hemos visto nunca nosotros, igual les pasa a muchos participantes, a lo mejor a los que van los últimos en la comitiva, o los que van los primeros, que se pierden parte, y sí que nos lo dicen, un año no voy a participar porque quiero verlo, quiero verlo, sí que nos lo dicen, sí, pero no se puesta en todos sitios. Esto me recuerda un poco también a las protecciones de Semana Santa, que los cofrades, que siempre vamos acompañando el paso y nunca vemos la procesión nosotros. Claro, pues sí, es igual. También en nuestro caso hay una particularidad, que ya cuando lo diseñamos al principio, entre Morse y yo, decidimos, ocurren actos simultáneos, desde que la reina sale, del lugar de salida, que tenemos establecido en la entrada de lo que ahora es la entrada de Valladolid, al mismo tiempo, al mismo tiempo ocurre a la plaza otro acontecimiento. Lo tuvimos que hacer así porque, como conocemos todos, conocéis, en Tordesillas tiene calles estrechas, plazas muy pequeñas, y ya nos imaginábamos que iba a venir gente a verlo, de manera que la gente se pueda repartir. Pero tiene también otra consecuencia, que hemos visto que es muy importante e interesante, no se puede ver todo el mismo día, hay que volver. El mismo año. Jugáis un poco con esa baza de que cada año uno esté en un punto diferente. Laura, cuando empezó todo esto, tú tenías 10 años, y tú decías, ¿algún año seré la reina o no pensabas entonces en...? Sí, realmente por eso estoy aquí, porque iba a verlo y yo pensaba, digo, bueno, como lo vea tan lejano, cuando tenga esos años, pues me apuntaré. Y me llegó el año y casi se me pasa a apuntarme, es decir. O sea que has estado ahí, ¿no?, y al final lo has conseguido. Sí. En estos años, Monse, o José Luis, o Laura, he visto que habéis ido cambiando de lo que es la indumentaria precisamente a la reina, hasta que llegáis al punto que tenemos ahora mismo. ¿Cuántos años tiene este traje? Pues este tiene 8 años, 8 años va a ser ahora, sí, justo 8 años, en el 2015. ¿Por qué el cambio? En realidad no es un cambio, en realidad hace ya el sábado, la vamos a ver de negro, porque ya viene de luto, había muerto su marido y ella en la recreación va de negro. Este traje le queríamos hacer, le teníamos ilusión de hacerle, porque es el traje con el que más se la representa a la reina Juana. En todos los cuadros que podemos ver, anteriores a la muerte de Felipe, doña Juana vestía siempre con colores, le gusta mucho el carmesí, y este es el traje más significativo con el que se la reconoce. Tú ves un cuadro y si le ves con este traje en medallón, Juana I de Castilla. Entonces teníamos la ilusión de hacerle. Entonces, ¿cuándo se pone la reina este traje? Pues en estas ocasiones, cuando venimos a los medios de comunicación, también luego ella en el mercado medieval que realizamos en octubre, también nos tomamos la licencia de que ella sale del palacio a pasear al mercado y también sale con este traje. Y en los colegios, esta mañana hemos estado toda mañana de coles, ¿verdad, Laura? También vamos con este traje. Pero en lo que es la recreación, cuando se recrea su llegada a Tordesillas, el sábado, ella va de negro, que es el traje que hicimos el primer año. Tiene su historia, tiene su historia también el traje. Sí, puede contarnos. Sí, bueno, la verdad es que estos trajes, como podéis ver, no son... Cuando dicen, ¿os disfrazáis? No. En Tordesillas no nos disfrazamos, en Tordesillas nos vestimos. Con trajes acordes. Sí, es un traje muy bonito, muy confeccionado con todo el detalle y era un traje muy caro. Y claro, el centro de iniciativas, en realidad, este traje no le podía pagar. Y fue una concesión que nos hizo el Museo de la Ciencia de Valladolid. En el año 2015 se celebraban los 500 años de la creación del cuerpo de bomberos, los apagafuegos. La reina Juana fue la reina que instauró esa orden. Hay una célula especial de ella, firmada, y el Museo de la Ciencia iba a hacer una exposición que iba a durar todo un año. Se puso un cuentazo con el centro de iniciativas para que fuera la reina de ese año la que inaugurara esa exposición y nos pidió como favor que le prestáramos el traje durante todo un año. Claro, nosotros solo teníamos un traje, el traje negro. Y si se lo podíamos prestar, pero en febrero y marzo, no, porque en febrero le necesitamos para que ya se lo pruebe y en marzo para que le lleve. Sí, entonces les dijimos que si podían ellos hacernos un segundo traje. Y claro, ellos encantados. Y este traje, pues, nos le pagó el Museo de la Ciencia. Nos costeó el Museo de la Ciencia a propósito de la creación del primer cuerpo de apagafuegos que se crea en Valladolid con una célula real de doña Juana. Cuéntanos un poco, porque le has nombrado dos veces el medallón. ¿Cuál es la historia del medallón, Montse? Pues la historia del medallón se cree, no se tiene hechos que sean constatados, pero sí que se cree que lo que es la piedra era de su madre, era una de las piedras que pertenecían a Isabel, a Isabel la Católica, y que se la incrustaron en el marquito que lleva, que no sé el término que se utiliza, y por eso ella era su joya preferida. Porque la piedra era de Isabel, de una de las joyas de su madre Isabel. No sé si sea cierta, pero sí que con toda probabilidad fuera así. Laura, ¿tú cómo te encuentras con el traje de época? Porque hay que remontarnos, creo que si mal no recuerdo, 514 años, puede ser. Nos remontamos hace 514 años, estar vestida para la ocasión, ¿cómo te encuentras con el traje? Pues la verdad que muy cómoda, me siento bien. O sea, tú crees que era un traje cómodo para la época, ¿no? Para aquellas... Hombre, para ponérselo no, entiendo que necesitarán doncellas para vestirse, porque sola desde luego que no te lo puedes poner. Pero bien, yo estoy cómoda, además es muy bonito. Lo que pasa es que yo creo que este traje hace mayor a las personas, Montse, porque Laura es mucho más joven de lo que parece con el traje, ¿no? El traje hace mayor. Es verdad, es verdad que puede que... Cuando está vestido de pantalón vaquero, está... Claro, claro, impone un poquito, ¿no? Parece que, oye, es su alteza, entonces hay que vestirla en un acorde a su rango. Pero bueno, está guapísima. Guapísima, guapísima. Está guapísima. Además de verdad. Estamos hablando de lo que va a pasar el día 4 de marzo. Hay un instante en el que a los espectadores que están allí les dan el cambiazo. Deja de ser Laura, la reina, y de repente entra una actriz, ¿no? Una actriz que es la que hace el papel. ¿Para cuándo veremos a la reina que sea la actriz? O no, eso no... Que sea precisamente ya la que hasta el final haga todo. Hasta el final. Eso va a ser difícil. Es muy difícil porque, claro, es un papel que tiene que ensayar, lleva muchísimo texto. Entonces, claro, ellas tienen el tiempo que tienen y tienen su trabajo. Entonces, que se logre que se aprendan todo el texto y que lo puedan interpretar, pues la verdad es que es un poco difícil por tiempo. Por tiempo y porque, bueno, en realidad no son actrices. De todas formas, la persona que hace el papel de la reina es extraordinaria. Es muy buena actriz. En los años que lo he podido contemplar, que me encanta. Es magnífico. Sí, la verdad es que, bueno, además es que hay que decir que es un grupo de teatro de Tordesillas, ¿no? Aficionados. Son aficionados. Hombre, a mí me gusta decir que después de 19 años algo de profesionalidad tienen ya, ¿no? Pero bueno, en realidad son vecinos, somos todos vecinos, ellos también. Y la verdad es que es estupenda, es verdad, se llama Jolly y el grupo de teatro es Pandora y son magníficos todos y es ella la que se encarga de hacer el cambiazo, como dices tú en un momento. Laura desaparece de escena y aparece ella, que ella representa a la reina momentos antes de la muerte de su esposo Felipe. Es el papel que hace la actriz. Dices que se llama Jolly, Yolanda. Yolanda. Lleva los 19 años o ha cambiado porque ya son años y van evolucionando, ¿no? Me imagino que tendría a lo mejor, no sé, 25, cuando empezó 30, pues ahora ponemos casi 60, ¿no? Pues échala a los 19 porque sí, es el principio. Son todos, todos los del teatro Pandora, menos dos chavalines, llevan con otros 19 años. Las musas del teatro, pues quítalas también 19 años. El médico quítalas 19 años. Y a nosotros mejor no nos les quites. Bueno, si quítalos les también. Lo que había que hacer a lo mejor algún año era poner unas gradas, ¿no? Justamente para poder estar sentado tranquilamente, viendo lo que es la recreación, ¿no? Porque no es un lugar donde entre mucha gente, ¿no? Es verdad, pasa que eso se escapa a nuestras posibilidades. Estamos hablando de una asociación de vecinos que tenemos nuestra eliminación, todos tenemos nuestro trabajo, lo hacemos en los ratos libres y montar ahí un escenario, pues cuesta. Estamos intentando a ver si las ayudas de la administración llegan a que un día se haga eso, que la verdad es que sería... El espacio, como estás diciendo, es especialmente indicado para poner un escenario y que quepan ahí. De hecho, ahora podrán estar ahí mil y pico personas, pero con el escenario estarán más cómodas y habrá más sitio para todo el mundo. Las gradas, bueno, si encima hay un don activo de un euro, pues si entran ahí las personas que entren, pues fíjate, no estaría mal. No estaría mal, ¿no? Digo un euro, que bueno, un euro por estar cómodamente sentado viendo lo que es la recreación, ¿no? Y además es verdad que hay gente que el grupo de teatro empieza la montada a las 4 de la tarde y es que hay gente que a las 6 de la tarde ya está allí para coger sitio y ella llega a esa zona sobre las 9 de la noche. Hay gente que está 3 y 4 horas esperando a que llegue la reina a ese punto, ¿eh? Entonces, claro, si estuviera en una grada sentadito, pues efectivamente estaría mejor. Yo me imagino, Laura, ahora mismo, pues nos da un poco los nervios posiblemente de estar en televisión, pero yo me imagino a Laura el próximo sábado a las 7 y cuarto, ¿eh? Un cuarto delante de empezar, ¿o no? Laura, pensar que te van a mirar miles y miles de personas, ¿no? Que van a estar puestas todas, vas a ser ese foco de atención, ¿eh? Bueno, a la que pasa prefiero no pensarlo. No, no te quiero meter presión ahora mismo, ¿no? Porque igual metemos presión ahí, pero... Yo prefiero pensar que tengo que ir en caballo, que tengo que hacerlo bien, la actuación que tengo que hacer. Y de hecho, por lo que me han dicho otras compañeras que ya han sido, han hecho de reina Juana, que al final no ves a nadie. O sea, todo el mundo te está viendo, pero tú no ves a nadie. Entonces, bueno, lo prefiero. Yo ir centrada en lo que tengo que hacer, pero bueno, de momento no estoy nerviosa. No descarto que el sábado a las 7, pues me ponga algo nerviosa. ¿A qué hora que empiezan los preparativos? Porque empieza todo a las 7 y media. ¿Cuándo se empieza a vestir la reina? ¿A qué hora empieza todo eso? Pues nosotros tenemos hecho la convocatoria para que a las 6 y media ya todos los participantes estén en un punto, porque los participantes, el 60%, pues van con armas. Llevan las espadas, los escudos, las lanzas, entonces tienen que ir a recogerlas y ya en ese momento empiezan a formarse los grupos. La reina Juana llega acompañada con los monteros de Espinosa, con la guardia castellana, viene su padre, su niña, las damas de compañía, personal de la corte, monjes, las luceras que la alumbran el camino. Entonces, son mucha gente y hay que prepararlas. Entonces, 6 y media, hacemos la convocatoria. A las 7 ya tienen que estar todos, cada uno en su grupo, 7 y cuarto todos formados y a las 7 y media ya impecables para esperar el momento de que José Luis, que es el encargado, da el pistoletazo de salida. Que podamos todos... Me acuerdo perfectamente hace 2-3 años, no, 3 años no, que fue el año de la pandemia. Sí que se celebró ese año, ¿no? Fue el último año de la pandemia. El 20 sí que se celebró. Sí, sí, por los pelos. Sí, sí. Una semana antes. Pues creo que fue ese año, me parece, que estoy con José Luis y era de 25 y dijo José Luis, atiéndeme 2 minutos y tal. Y dice, sí, pero 2 minutos porque hay media en punto y esto empieza. O sea, que es una puntualidad exquisita, ¿no? Británica, ¿no? Sí, es que tenemos que estar, claro, creo que eso no te lo dije, tenemos que estar coordinados con los otros lugares donde están sucediendo cosas simultáneamente. De manera que cuando termina en un lugar lo que se está haciendo, tiene que llegar la comitiva, ¿no? Por eso era importante... Mira, no me acordaba yo de ese momento. Fueron 2 minutos ahí y fueron 2 minutos exactos de la mini entrevista. Nos estamos centrando en la reina, pero también en otra segunda protagonista, otra protagonista, que es su hija, ¿no? ¿Este año quién es la niña que recrea? Pues este año la niña se llama Olivia, Olivia de la Cruz, tiene 5 añitos y bueno, también está encantada y con una ilusión grande esta mañana también, como hemos dicho, hemos estado en los coles y bueno, la niña está, uff, da gusto verlas y ver la ilusión que tienen y lo que mueven, porque los niños mueven a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, entonces eso también es importante y más importante que ya ella crezca conociendo la historia. Pero en todo lo que es la recreación del próximo sábado, prácticamente no se ven, ¿no? La madre y la hija, porque la hija va en un carro, en un carro, ¿no? Sí. Y la reina va en un caballo, o sea que no, 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 ¿hay algún momento que interactúan las dos o no? Pues sí. Sí. Este año va a haber una... ¿Es una novedad o...? Porque a ver si la he preguntado por curiosidad y es una novedad, ¿no? Pues va a haber una pequeña novedad, sí, va a haber una pequeña novedad que es un momento corto, pero creo que va a ser un momento muy bonito, porque es verdad que se va a ver ahí esa conexión entre ella y Catalina, entre la reina y Catalina. Y bueno, luego sí, otros años sí que cuando ella entra hacia Palacio va con su niña, porque claro, Catalina también queda en el Palacio. Lo que pasa es que lo que es la entrada la hace la reina sola porque se simboliza más la soledad de la reina. Pero este año sí vamos a tener una pequeña novedad que va a durar poco, pero creo que va a ser muy bonita, muy emotiva. Sí. Y hay un momento que es casi sobreacogedor, ¿no? El silencio de lo que es todo el mundo en el atrio y de repente vemos como entra la reina y suena un golpe de que se cierra la puerta, ¿no? Ese momento... Ese momento... Es increíble, ¿no? Me imagino que para los que estáis llevando a cabo toda la recreación bien, pero para los vecinos de Tordesillas también tiene que pasar el bello de punta, ¿no? Bueno, te puedo decir, Monse, porque a nosotros mismos que lo sabemos desde el principio lo que va a ocurrir, todavía nos impresiona. Creo que se ha conseguido muy bien, muy bien, muy bien, simbolizar en 30 segundos, en 30 segundos, como estás diciendo que lo has visto, entre sonido, luces y la imagen de la reina, 46 años de encierro. Eso que acabas de decir tú, que hay que verlo, porque aunque lo contemos, no te lo puedes imaginar, la música de fondo, un chirrido de una puerta de madera grandísima que se cierra, y no voy a decir más, y lo que se escucha después es que te deja que la gente, verdad, ha acabado, ya la gente sabe que ha acabado, porque muchos que están ahí lo han visto, y tardan en aplaudir. O sea, ese momento, que son también dos, tres segundos, entre que ocurre lo último y la gente aplaude, parece una eternidad, pero es que la gente se queda paralizada. Y ese momento, cuando llega ese instante, Laura, ¿se acabó todo o no? Y dices, oh, mira qué, tanto preparar, tantos nervios, y se acabó todo ya. Bueno, te lo tengo que contar después del sábado, la verdad. Hombre, en cuanto a la recreación del 4 de marzo, sí. Después de eso, ahí la recreación termina. Pero, como han comentado, en octubre, en el mercado medieval, tanto Olivia, que es la niña que hace de Cataluña, como yo, volvemos a salir. Pero sí, de la recreación, después del encierro, termina. ¿Cómo vas a asimilarnos ese momento? De momento, es decir, fíjate, ese momento más importante, y ya todo se acaba, todo termina. ¿Cómo lo vas a asimilar? Hombre, pues yo espero que dure mucho. La recreación, porque tengo tanta ilusión que me daría pena pensar que haya pasado súper rápido. Este año hemos visto como llevamos casi cayendo unos copos de nieve. Nunca se ha dado el caso de nevar, ¿no?, en la recreación. Lluvia, sí, pero nieve. Mira, José, no sé qué va a apuntar, José Luis. Sí, sí, que lo cuente José Luis. Un año ha nevado. Una vez. El primer año que lo hicimos, encima. Hace 19 años. No nos quitó las ganas de milagro. Sí, sí. Buena tarde que pasamos, es verdad. Sí, sí, sí. Estuvo nevando, mientras estábamos haciendo los montajes, nevando. Luego dejó de nevar y calmó el viento. Y es verdad que lo pudimos hacer. Y además, bien, porque como no hacía viento, que es lo peor que puede haber con estas cosas en la calle, también es verdad que aquel año fue el primero y no teníamos todos los montajes eléctricos que tenemos ahora. Porque si ahora nieva o llueve mientras está, hay que montar y utilizar cableados y no solamente para luces, sino sonidos, no se podría hacer. Ya un año lo tuvimos que trasladar al sábado siguiente precisamente por eso. Porque durante el día de montaje, bueno, el mismo día que se hace antes, unas horas antes, estaba lloviendo. Siempre lo hemos comentado, Monse y yo, que hace cinco años, el año 18... El año 18 lo aplazamos 15 días ese año, el que contaba José Luis, porque nos ha tocado aplazarlo dos años. Y en el 18, que fue el último, nos tocó aplazarlo durante 15 días porque es verdad que daban lluvia, lluvia, lluvia. Y aparte de todo el montaje de sonido, llevamos muchos animales. Y los animales con lluvia, los cascos resbalan, entonces no podemos utilizar ni caballos ni los burros. Entonces, si llueve, no podemos hacerlo. Hay que cancelarlo, sí. Pero bueno, este sábado no da lluvia. Frío sí. Frío sí. Estamos en época de ello, ¿no? Pero estamos en época de ello. Casiado mejor para las reinas no está mal que esté frío, porque fíjate con lo que es la vestimenta, ¿no? Se entiende que eso abriga bastante. Fíjate si hace sol y hace un día... Bueno, sol no. Si a las sete y media. Es por la tarde, sí. Pero con calor, mejor así, ¿no? Para ti, frío. Hombre, desde luego en verano no se podría celebrar. Al menos, creo que todos vamos bastante abrigados. Sí. Simplemente, pues ajustar un poquito los cordones que llevan, un poco más, un poco menos. Y luego, claro, según sea la altura, pues se baja el bajo o se sube bajo. Pero bueno, vamos haciéndolo bien. Sí, porque la edad, la edad de 29 años, ¿no? Pero la talla, eso puede ser un poco más alta o baja, un poquito más fuerte, un poquito más delgada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todos ellos se hacen unos pequeños ajustes y arreglos, pues, más que nada de altura, sí. ¿Y cómo va vestida Catalina? Que ahora mismo no lo recuerdo. ¿Va vestida Catalina también de alguna forma especial? Sí, Catalina, bueno, va vestida con un traje también de época y también lleva una capa también para protegerla del frío. Entonces, bueno, también ella va, también acorde, claro, con el acontecimiento. Un vestido muy bonito este año también la niñita, muy sencillito, está muy guapa también Catalina. ¿Y ese vestido es todos los años el mismo? No, las niñas llevan cada... porque con las niñas sí tenemos más diferencia de tallas, porque así como la abrina tiene que tener 29 años, Catalina, damos la opción a niñas que tengan 5 o 6 años. En realidad, la hija de doña Juana llega con 2 años y medio, pero no podemos meter a una niña tan pequeña. Entonces, procuramos que sean niñas de 5 o 6 años. Y hay mucha diferencia de una niña de 5 años a 6, muchísima. Y entre niñas de 5, la misma también. Entonces, el traje, cada uno es el suyo, la niña lleva su traje y la capa sí, la capa es de las organizaciones, del centro de iniciativas. Y José Luis, ¿qué hace falta para que el próximo año tenga la declaración de interés turístico? ¿Qué hace falta? Pues, precisamente, tiene que ser el año que viene, porque hay que hacerlo durante 29 años. ¿Durante 20? Perdón, 20 años. Es verdad que un año no lo hemos podido hacer, pero lo vamos a solicitar el año que viene. Porque no se ha podido hacer, por lo que todos sabemos, y como ha sido una circunstancia extraordinaria, esperamos que no se tenga en cuenta a la hora de hacerlo 20 veces, sino que se ha empezado hace 20 años. Parece ser que sí, que eso se puede hacer. Yo creo que es curioso que hubo un año, que fuese que estamos comentando, que la reina duró dos años, ¿no? En vez de un año, como la misma reina dio el relevo dos años después, ¿no? La siguiente, o sea, que ya fue con 30 años. Claro, claro, sí. En ese año era Mónica y estuvo dos años de reinado. Pues, sí. Y bueno, aunque no hicimos la recreación, sí que se hizo, se realizó un cortometraje muy bonito. Y ella, pues ese año lo recuerda también como muy especial, porque ella estuvo en lo que es la recreación y al año siguiente realizó el cortometraje. Entonces, bueno, ella tuvo hasta suerte, se puede decir. La duró más el reinado. Y de dos formas diferentes, ¿no? Y de dos formas diferentes. Desfilando por las calles y otro año con el cortometraje. Comienza el desfile, digo desfile, ¿dónde comienza? ¿El punto de salida cuál es? Es lo que llamamos nosotros la puerta de la villa, que es la entrada de Valladolid. La reina venía de Geria, de Simancas, entonces entra por esa zona, recorre toda la avenida Valladolid, hasta llegar a la zona que se conoce en Tordesías como Foraño, que ahí es donde llegaría la muralla de Tordesías. Ahí en realidad es donde pasa al recinto de muralla. Vamos a ir por partes. Para aquellos espectadores que vayan a ir la primera vez a verlo, comienza el desfile donde está el cuartel de la Guardia Civil. Exacto. Más o menos. Ahí empieza el desfile. Y después llega a la puerta del Foraño, que se llama así, porque hay un farol grande. Sí. Ahí es la zona del Foraño, ahí se simula la entrada de la reina al recinto amurallado. Ahí hay también una pequeña actuación, no de la reina, pero sí de los que la acompañan, pidiendo el paso a la reina. Y luego llega hasta la Plaza Mayor, como hemos dicho antes, que ahí en la Plaza Mayor ya, cuando llega ella, ya se ha realizado una actuación de las vecinas de Tordesías, ¿no? Claro, imaginaros, venía la reina, tuvieron que ascentar el palacio. Entonces, las vecinas de Tordesías, los días antes, pues estaban, ¿qué pasará? ¿qué no pasará? Pues están abriendo las ventanas, están, entonces ese cotilleo entre vecinas, pues se simula ahí en la plaza. Está muy bien eso, es un acto que se merece la pena ver, están situadas en los balcones, están hablando entre ellas ahí, está muy bien eso. Está muy bien, porque además es curioso, es curioso y es verdad que es una incertidumbre, ¿no? Que había en Tordesías en aquella época, entonces ya esa es una actuación que se hace en la plaza y luego ya es cuando llega la reina. Y cuando ya están todos los participantes, pues doña Juana ordena volver a Burgos. Da la orden a su capitán de que ella quiere volver a Burgos, porque en realidad doña Juana volvió dos veces a Burgos hasta que llega a Tordesías, mandó volver a Burgos por dos veces. Se simula ese acto y su padre Fernando, pues la ordena de tener. Y ya la convence de por qué Tordesías es un lugar apetecible para que ella descanse. Entonces también ahí es el momento del padre y la hija, que la hija se quiere y el padre la dice que no. Y luego ya es muy bonito también tanto la entrada, a mí es un momento que también me gusta mucho, porque es la primera de verdad que se les ve a todos juntos y yo cuando la veo entrar a la reina, pues... ¡Oh, Juan! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Y luego la salida de todos los grupos, pues es muy bonita también, como se va yendo cada grupo, es también... Y es la zona de la plaza. Y luego ya es la llegada a las casas del tratado que simulamos el escenario como si fuera el Palacio Real. Sí, pero ese en teoría no era el Palacio Real, ¿no? No, 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 el Palacio Real de Tordesías... Si se muera ahí es un palacio que es la recreación, ¿no? Pero ¿dónde estaba el Palacio Real? Pues el Palacio Real estaba muy cerquita de donde se termina, estaba, no existe, y son los jardines del Palacio que se conocen en Tordesías, justo enfrente de los jardines del Palacio, que hay dos edificaciones, pues ocupaba las dos edificaciones y una calle que hay entre las dos edificaciones. Ocupaba toda la manzana que hay enfrente de los jardines del Palacio, muy cerquita de donde se desarrolla la última actuación. Y ahí ya concluye todo. Y bueno, ya habrá que esperar al año 2024 para conocer lo que va a ser el 20 aniversario ya con esa declaración de interés turístico. Pues, Monse, gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias y por contarnos esta última hora de lo que va a ser la recreación del próximo día 4 de marzo. Gracias, José Luis, por venir un año más. Adiós. Ya estaremos pendientes de lo que pase en Tordesías de cara a lo que puede ser el mercado y demás actividades que recrea el centro. Y sí que me gustaría, Laura, como reina que eres, que invites a nuestros espectadores que se pasen el sábado para verte por Tordesías. Antes de terminar, quería aprovechar el momento para los que han ido, de hecho mucha gente que ya ha ido vuelve porque le ha gustado y a la gente que no ha ido le invito a que vaya a verlo. Que seguro que si va una vez vuelve, porque es verdad que una vez no puedes ver todo y es muy bonito. Pues con estas palabras terminamos. Gracias, Laura. Que sea todo un éxito, suerte. Bueno, no te va a hacer falta porque con esas ganas de llevar a cabo la recreación, pues va a salir todo rodado. O sea, que sea un éxito. Gracias.